En la Navidad, ese parto virginal, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Tres verbos lo dio a luz ella, ella lo envolvió y ella lo acostó en el pesebre. Pues así la frase insinúa que todo fue simple y transparente, ella pudo hacerlo todo, envolverlo, acostarlo. Bueno, el Salvador, el Señor, aquel a quien pertenece también toda la creación angélica, pues es el que viene a darnos una lección que ojalá la aprendamos, o como decía don Álvaro, la reaprendamos, porque necesitamos siempre recomenzar, decía, recomenzar a aprender a ser humildes. Recomenzar a aprender a ser humildes. Nuestro padre cuando estuvo en México, en alguna de las noches que volvía de la Basílica de Guadalupe, dijo, vengo de la villa y le he pedido a la Virgen que me haga tan pequeño, tan pequeño que pueda caber entre sus brazos. Pues vamos a pedirle al niño, en esta consideración de su natividad, y también como en ese salto hacia su eternidad, hacia el verbo de Dios, el verbo que estaba en el principio en Dios y que es Dios, que volvamos a replantearnos la humildad, la necesidad de ser humildes. Gracias. Gracias. Gracias.